¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estamos con el tercer grado y vamos con la semana 14. Compartimos nuestra diversidad cultural con la actividad. Elaboramos un álbum sobre la diversidad cultural para las niñas y los niños del Perú de UNO. Vamos con los recursos. Portafolio con tus trabajos, cuaderno u hojas de rehuso, lápiz o lapicero. Ahora vamos con el desarrollo de la actividad. En estas dos semanas hemos tenido la oportunidad de conocer manifestaciones culturales y la diversidad que tiene nuestro gran Perú. Conocimos sus platos típicos, bailes, juegos. Y hoy tendrás la oportunidad de planificar tu álbum relacionado con la diversidad cultural que hay en el Perú. Nuestra meta será planificar nuestra elaboración del álbum sobre la diversidad cultural. Muy bien. Ahora, recuerda que para hacer el álbum lo que vamos a necesitar es elegir un tema sobre qué costumbre, música, danza, comida, lenguas o juegos vamos a hacer. ¿Cuál de ellas vamos a hacer? Vas a escoger también el tamaño del álbum. ¿De qué tamaño quieres que sea? Elaborar tu portada, lo que va a ir adelante del álbum y el índice. ¿Cómo va a estar distribuido tus imágenes? Ahora vas a escribir la información sobre la costumbre, la música, danza, comida que hayas pensado hacer. ¿Bien? No te olvides de escribir los títulos y subtítulos para ubicarlos juntos a las imágenes para que se entienda mucho mejor. ¿Bien? Ahora, ¿qué te parece si te muestro un álbum elaborado por Paco de Moyobamba? Vamos a verlo. Mira, aquí está el álbum de Paco. Y en su álbum dice, la riqueza de mi país. Y mira lo que dice su índice. Presentación. Comidas típicas. Juegos tradicionales. Lenguas. Danzas. Y ahí, como ves, está mostrando las comidas de su región, que es de la Amazonía. Mira, las comidas, por ejemplo, el Takacho con cecina. ¡Uy, qué rico! El Juan. ¡Uy! Con sus juegos tradicionales, el ron ron. Y también sus lenguas. Mira, por ejemplo, dice que ellos hablan castellano y que además su papá habla quechua y su abuelo, Aymara. Y ha puesto los saludos, como lo dice. Por ejemplo, en Aymara, Imaynayam. Y el otro, Kunha Matata. Ahora, conversa con tu familiar y responde las siguientes preguntas. ¿Qué aparece en la portada del álbum de Paco? ¿Qué cosas muestra en el índice? ¿Y qué se presenta adentro de su álbum? Ahora que tienes una guía, vas a hacer tu propio álbum. ¿Sí? ¡Muy bien! Vas a escoger qué juegos, qué comidas, qué idiomas, qué lenguas hablan de la región que vas a escoger. Si deseas, puedes hacer sobre la región de tu papá o de tu mamá, para que se te sea más fácil de realizar. ¿Qué te parece? Ahora vamos a planificar tu álbum. ¿Bien? Listo. Ahora, para que verifiques que tu álbum esté bien hecho, acá vas a leer la ficha de evaluación que tiene que contener tu álbum. Por ejemplo, en la portada, tiene que haber el título del tema, el nombre de la persona que elaboró el álbum y su fotografía o dibujo. O sea, vas a hacer en la portada, vas a poner tu nombre y tu foto o dibujo. ¿Ok? Y en el índice, vas a poner los títulos y los subtítulos del contenido. O sea, sobre las imágenes que van a ver adentro. Y en el contenido, vas a presentar la información, dibujo, fotografías. Según la costumbre o tradición que escogiste. Bien, los títulos y subtítulos dentro deben estar con letra clara y grande. Muy bien. Ahora, con esta guía que te acabo de dar, estoy seguro que harás muy bien tu álbum. Ahora vamos con tus logros. En tu álbum, ¿planificaste la elaboración de tu álbum sobre la diversidad cultural considerando que vas a escribir y cómo lo organizarás? Lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Organizaste la información que se incluirá en el álbum. Lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Analizaste las indicaciones y los criterios que debes tener en cuenta para la elaboración de tu álbum. Lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. O sea, en resumen, lo que tienes que lograr es hacer un buen álbum. Respetar el título, el contenido, lo que va a tener las imágenes y los títulos y subtítulos de esas imágenes. Una vez que lo logres todo eso, harás un excelente álbum. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Ah, y me olvidaba, y si deseas que muchas personas vean tu álbum, públicalo y ponlo acá en la fanpage de acá del canal, que te voy a dejar en la descripción del canal, ¿ok? Bien, espero que te haya gustado y que te diviertas haciendo el álbum sobre la costumbre o tradición de tu papito o mamita o de alguien que escoja. Bien, nos vemos el día de mañana y chao. Papito o mamita, no olviden suscribirse, compartir, darle like y tocar la campanita para que te llegue la notificación del video. Nos vemos, espero hasta la próxima y chao chao.